Enrique Martínez Enrique Martínez Enrique Martínez Enrique Martínez Enrique Martínez Soy yo perra Con la vista perdida, sin rumbo y sin dirección En la paz soy yo encerrado, drogado en mi habitación Ya no tengo miedo a nada, menos caer a la afición En la paz soy apretido, homie sobre la misión Con la vista perdida, sin rumbo y sin dirección En la paz soy yo encerrado, drogado en mi habitación Ya no tengo miedo a nada, menos caer a la prisión En la paz soy siempre chido, homie sobre la misión Y nos vamos, a huevo hasta donde tope Pasas por la esquina y es de cincho me conocen Pura banda fría que no piensa en accionar Si te metes seguro vas a querer de aquí volar Pero vamos, y no damos para atrás No tengas confianza que tu luz se apagará No hablaré de más, pero todos desconocen Hasta el más chaval o los casquillos los recoge Y le es emblema por el sello es accionar Más que una familia se demuestra la hermandad Somos seguiremos y no nos van a tumbar No es la primera vez que lo quieren intentar Pero nos quedamos con pura gente leal Y por todo el mapa ya nos dimos a notar Las pichas se envían, nos quieren aniquilar Me la paso por los huevos, pura pinche fama dan Con la vista perdida, sin rumbo y sin dirección Me la paso yo encerrado, drogado en mi habitación Ya no tengo miedo a nada, menos caer a la prisión Me la paso siempre chido, homie sobre la misión Listos pa' la guerra, bien pilas para el tobón Pinche idiota no te enrolles que te bajo del avión Bien brapero, si bien Terry siempre firmes al cantón Te sentías según bien verga y resultaste chapetón Pinche jodo, un brabo, ponte al tiro que te enfriamos Aquí en nuestro barrio pendejo, no te laviamos Andamos enramplados, no sabes ni que conecte Ponte trucha perro que te revienta en el cuete Ya te la sabes, no falta aquí quien te flete Me la vi por malandro, bien recuerdo desde peque Ya se la sabe pa' que cheque Andamos trucha el puto, ya se la sabe que pepe Firmese en el barrio, me la vivo hasta que tope Aquí no hay tope, firme con el lofer Seguimos siendo los locotes de Guanajuas Pasando bien al tiro, puto ponga semillahuas Que le cae la barredora, puro pinche loco, no importa la hora Aventando humo como una locomotora Siempre bien verga y trucha perro por si me llega la hora Con la vista perdida, sin rumbo y sin dirección Me la paso bien drogado, encerrado en mi habitación Ya no tengo miedo a nada menos caer a la prisión Me la vivo siempre pila chido sobre la misión Con la vista perdida, sin rumbo y sin dirección Me la paso bien drogado, encerrado en mi habitación Ya no tengo miedo a nada menos caer a la prisión Me la vivo siempre pila y chido sobre la misión Que lo hay que hacer, sin rumbo y sin dirección Ya no tengo miedo a nada más caer a la prisión Yo voy a hacer una llave de para